En el 2016, el elegido alcalde en el municipio de Villatapia, como decía, hace unos 5 minutos, es el alcalde de la pobreza del país. Y ya es que pasaba por aquí a José Ernesto Abur, alcalde de Villatapia de Villatapia. A la verdad que estas redes sociales alejan a los que estamos cerca, pero entonces acercan a los que están lejos. Entonces ahí empezamos a ver cómo podíamos usar el uso de la tecnología en el municipio de Villatapia. Y en eso nos duramos casi un año, programando lo que fue desarrollando la aplicación móvil Dime Villatapia. Es una aplicación que desde ya tiene un mes, casi un mes en uso, hicimos un lanzamiento y ya está cubriendo el municipio. ¿Y qué es esta aplicación? Bueno, tiene la facilidad de usted descargarla en Android como en iPhone. Y la gente se preguntaba, cuando empezamos con los anuncios, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo la uso? Incluso si era gratis. Pues sí, entonces es una aplicación móvil que facilita el contacto y la comunicación per se entre ciudadanía y ayuntamiento. Entre ciudadanía y ayuntamiento. Es muy fácil de usar. La gente, el ciudadano de Villatapia, se puede registrar a través de su Facebook o correo electrónico. Entonces, ¿cuál es la primera utilidad? Y así la dividimos en su primera etapa de esta aplicación. Bueno, la utilidad de denuncia. La gente tiene la opción de poder denunciar. Pero ahí veo a los mercados y dicen, no, yo no me meto en eso porque entonces van a denunciar un sinnúmero de cosas y no voy a poder darles respuesta. Entonces nosotros lo hicimos en primer lugar, en la primera etapa, formar un equipo que pudiera dar respuesta a denuncia que nosotros tenemos la capacidad de poder resolverla. Entonces, simplificamos seis denuncias. Construcción de la vía pública, perteneos improvisados, lámparas dañadas, el tema de zolares baldíos y los randos de la ciudad, mantenimiento de instalaciones deportivas y tema de los cementerios. Entonces, nosotros creamos una estructura para dar respuesta a esta denuncia que llega. Cuando el ciudadano identifica una denuncia, pues le toma su voto a través de la aplicación, y escribe un comentario y selecciona el tipo de denuncia. Esa denuncia llega al administrador de la aplicación y al mismo tiempo llega al tipo, al administrador de cada una de las denuncias. O sea, hay seis equipos trabajando, esperando que le llegue la denuncia. Entonces ahí le va una respuesta al ciudadano que hizo la denuncia. Su denuncia ha sido, la hemos recibido y le estaremos dando respuesta en 48 horas. No es un límite de 48 horas, porque casi esa denuncia que tenemos hábiles, podemos manejarla en 48 horas. En caso de no manejarla, o que se lleve más tiempo, pues también el administrador le mandará una notificación a los usuarios que la hizo que su denuncia esté en proceso y será atendida lo más o menos posible. Es una primera etapa. Estos son los servicios que hemos desarrollado y esperamos seguir desarrollando, sacándole más uso a esta aplicación que entendemos que va a ayudar al municipio nuestro en cuanto a la comunicación y a la solución del problema. Muchísimas gracias y estamos aquí.